Mira, Mari, necesito de tu ayuda. Más tarde, necesito que te vengas a la casa de Yola Venduras y te traigas todo tu maquillaje, ¿ok? Pero esto no se va a quedar así, ¿eh? Así que quiero que vayan al primer link de la descripción porque allá le voy a hacer la broma de venganza. Yo creo que se la voy a hacer a Mariana, ¿eh? Una broma telefónica de esas, de las que tanto les gustan a ustedes, Yolita y Yolotron. Seguramente me imagino que ustedes deben tener un tratoaje mucho más pequeño, querido mío. No será necesario hacer este gran proceso, pero yo quería mostrárselos cómo me vería yo sin mi tratoaje. Este proceso solo se trata de golpecitos. Yo creo que solo ustedes se van a dar la vuelta, debido a que nos hará juntar. Gracias a ti, ¿eh? ¿Cómo que quedaron en un biquín? ¡Vualá! ¡Tenidia que muestra! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está un solo clic Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra mi turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero YOLO AVENTURAS YOLO AVENTURAS Mariana, a ver, cuéntame por qué no lo hice esta vez. Lo siento. No podemos venir, te damos lo que tú quieras. Yo estaba haciendo cosas. Estaba jugando a Free Fire. No me interesa lo que ustedes están haciendo. Una preguntita antes que todo, antes que nada. Voy a hablar así, bajito. ¿Y por qué estás hablando así? Canta, ¿vieron a YOLO cuando venían para acá? Sí, ¿qué tienes? ¿Dónde estamos? En la sala de edición. ¿Por qué eso es un rango? Bueno, tenemos que hablar así porque tengo una idea planeada para hacer una broma el día de hoy. Bueno, qué bien. Le vamos a borrar su tatuaje. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor, silencio, chicos. No me hagan perder la compostura. ¿Y cómo se supone que vamos a hacer eso? Chicos, claro que se puede. Todo se puede con maquillaje, mi amor. Mariana, pero estás loca. Esto es casi imposible. O sea, es un tatuaje que cubre todo el brazo y la tequilla. Claro que sí se puede. Mira, ya les voy a mostrar el video. Cubrir, maquillaje, tatuaje. ¿Qué? ¿Viste? ¿Vieron que todo se puede? Of course. No, no, no. O sea, no, no. Es imposible. No, claro que es imposible porque nosotros no sabemos maquillar. Y tú, 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 bueno, Mariana, tú tienes que... Yo, yo me deshidro. ¿Eso dolió? Me parece una falta de respeto que Panda diga que mi maquillaje es... Cuando yo me he esforzado tanto, ¿sabes? Por darles un maquillaje un poquito más... ¿Sabes? Le he dado todo en mi maquillaje. Pero se puede maquillar bien, pero eso es imposible. Pero, chico, pero sí se puede. No, escucha. Imposible. Ay, chico, sí se puede. Solamente hay que tener mucha habilidad maquillística. ¿Sabes qué me acabo de acordar? Que ahora que lo recuerdo en mi enorme cabeza, hay un recuerdo que es de Justin Bieber grabando una película y ese tuvo que tapar su tatuaje. Ah, sí. Sí, es verdad. O sea, si pasa en una película, puede pasar en la humana. Sí. Entonces, para esto necesitamos ayuda porque... ¡Ah, sí! Distanciamiento social. Salud. Porque es mucho maquillaje y yo no voy a poder hacer esto solo. Entonces, voy a tratar de llamar a una amiga maquillística para que me ayude con esto. Maquilladora, Mariana. ¿A quién va? Voy a llamar a una amiga. ¿Aló? ¿Aló? Mari, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está toda la vida, chica? Cuéntame. Ay, bueno. Yo aquí. Ay, no me la voy. Ay, qué bueno. Mira, Mari, necesito de tu ayuda. Más tarde, necesito que te vengas a la casa de Yolavenduras y te traigas todo tu maquillaje, ¿ok? ¿Para qué? Es para hacerle una broma a Yoló. Y necesito... Te explicaré más tarde, te explicaré más tarde, pero por favor, está pendiente de tu teléfono. Tengo un helado. Y un helado para Nando, dice. Y algo para mi alergia. Pero me avisan así, pero puede estar. Está bien, está bien. Adiós. Gracias. Ahora sí viene lo chido. Amigos, ¿cómo lo maquillamos? Ay, es verdad. Tenemos que hacer que se duerma para maquillarme. Nando, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¿Qué? La vieja confiable. Ah, no, no sé, güey. Sí, sí, vamos, vamos. Esto debe estar bien. Algunos centímetros más tarde. Quiero. Señor. ¿Estás segura que Yoló está editando el vídeo? Sí, sí, sí. Porque igual vamos a hablar bajito, por si acaso. Bueno. La vieja confiable. La vieja confiable. La vieja confiable. Sí, la valeriana, güey. Eso puede dormir a un elefante y todo. Ok. Entonces, ya estás haciendo el café, ¿no? Eh, sí, ya lo puse a hacer. Sí, el café así. ¿Pero qué? ¿Le puse a chocolate, crema? Nada. ¿Por qué? Es que estoy viendo tutoriales de cómo es el café. Es cool. Baja leche. No, 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 no. Espera, se va a quemar, se va a quemar. Se va a quemar. No, no, no. Me ca... ¡Ah, me quemé! Estúpido. Ay, cuando me pones así, nada bien. Bueno, pero me quemé. ¿Por qué no trajo el café aquí? Mira. Bueno, chicos, todavía el café no está listo. Hay que esperar al que termine de charla. Tiene que apagarlo. Ah, ok. Ya. ¿Qué la mía sigue corteando? No importa. ¿Por qué hay dos tazas? Porque nosotros nunca le damos café a nadie, entonces sería muy raro que le demos café a Yolo solamente, ¿entiendes? Por eso hay dos tazas, porque una es para Yolo y otra es para Mariana o para mí. O sea, ahí vemos, pues. ¿Cuántas gotas le puse a Mariana? Son dos tazas. Ah, son dos tazas. Ok, ¿cuántas gotas le he hecho? Ah, no sé. Échale toda esa melga. O sea, mientras más leche, más rápido se duerme. Ya, ya se gastó. Ya no sale más. Ahí va una gota más. Ya, no nos podemos agregar que nos descubra. Vamos, rápido. Toma, tú le llevas a Mariana y yo le llevo a Yolo. Ok. Ok, Mariana le lleva a Yolo. Pero, como ya vimos en el video de la broma que le hicimos a Marco ahí con el proyector y Pennywise y todo eso, esas gotas valerianas son muy fuertes, ¿eh? ¿Qué pasó? Este es el Yolo. Ajá, no lo voy a confundir. Mariana, Yolo. La que dice Yolo es del Yolo. Ok. Debería de irte con Caro para que te grabes y escondidas. Está bien. Sí, pon una cámara escondida. Bueno, bueno. Ok. Anda, Caro, guarda. Caro, grábalo, papá, grábalo. Pon la cámara escondida. Mamá, mamá, mamá. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Corrigiendo. Este... ¿Quieres café si te la traje uno? Ah, gracias. Qué buen servicio, ¿no? Yo tengo otro aquí. Ehm... ¿Quieres ver si querías ver la serie que... La que me dice que querías ver? ¿Qué es? Ah, la de los superhéroes. Ajá. ¿Te vamos a ocupar hoy? Ehm... No sé. Puede ser. Pero... Si la vemos en... Es en inglés. Hay que bailar en origen. Bueno, bueno, bueno. Este... Cuando terminé de ir. Y ya me corto. Y la vemos allá. Muy interesante. ¿Qué pasó, Nando? ¿Qué pasó? No, no. ¿Se ha dormido? No. Es que está gritando. Entonces, por eso que tengo el cerebro así, tipo... Hay que sacar el computador. Pero... ¿Tú estás seguro que si era... Si era Valeriana lo que le... Sí, sí. Tenemos que buscar un plan B. ¿Cómo hacemos que se duerma? Rayos. Tenemos que pensar en otra alternativa para ver cómo hacemos que se duerma YOLO. La Valeriana no está funcionando nada. Pero creo que combinar Valeriana con café no fue buena idea. A ver. ¿Qué se nos ocurre? Ya sé. Ya sé. Yo tengo un humificador. ¿Un humificador? ¿Cómo se dice? ¿Qué es eso? ¿Un humificador? Yo sé. Yo también tengo... Claro. Ese es para poner así... No. Eso sirve para abrir los poros. Para que te abra los pulmones. Es muy sano. Sí. Compren tu humificador. Un humificador Nandoz. Nandoz Thor. No ove... Como Lora Roque. Te vas con todo esto. Y que ese humificador se le echa... Tan desplanto que plique. Se le echa un poquito de esencia. Y te puede relajar. Y yo tengo una que como que te adormece Búscalo, búscalo Tengo que ir a buscarlo Bueno, Mariana, apúrate, pues Ya le eché agüita Ahora hay que echarle la esencia ¿Dónde está la esencia? ¿Y esto dónde está el conector? Mariana, esto necesita un cable Ahí está el cable, ¿ya? ¿Cuál es? El chico no le de esto Mariana ¿Qué es eso? Aquí no hay cable Dice auxilia negra No, ¿en serio? Ven para echarle una fragancia 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bastante, un chorrito por si acaso Sí, eso es bastante Porque huele más gótica No, no huele, huele rico Esas te relajan y te hacen dormir Como un bebé Yo voy a instalar esto Mariana, busca yo lo rápido Y yo voy a instalar esto Está bien Está bien, ven Voy, ven ¿Y qué van a hacer ustedes? Eh, no sé, escondemos en el baño Anda tú a buscar a Yolo Y se duermen juntitos Escóndete Escóndete No, no es un barco No lo encontré Lesslie ¡Ven sin baño! Y tú, Karo Karo, Karo Pon una cámara escondida Por allí Para ver ¿Qué pasa con Joey mamí? Bueno ¿Terminaste? Sí ¿Terminaste? No, el fal no te das No, pero no es así ya, ya te viniste cansada de estar esperando y vamos a ir a ver a hacer No, por ahí Chete se sube, se sube a la mañana No, pero es que se me despide aquí tarde ya, yo no sé casi la hora Miren ¿Cuál es la cena? Vamos, te voy, Fé Deja que la muchacha se despide aquí ¿Qué es esto? ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Y Nando y Fanda que no le diste? Sí, pero ellos estaban haciendo otras cosas Este... ¿Sí la conseguiste en inglés? Sí, se acuerda Sí, pero yo la quiero en español Porque así en inglés es como que me pierdo Ah, bueno, bueno Bueno, si quieres verla poniendo ahí yo voy a hacer palomitas Cerco tú más Dale Ah, no, pues me voy a poner primero Yo creo que a mí también me hizo como efecto ese aroma porque me estoy como quedando dormida No te podías dormir, Mariana ¿Qué ves, Nando? Ya es tarde Yo creo que sí ¿Ya? Ya dormía O sea, no se mueve O sea, o se murió o se durmió Vamos a salir entonces Párate, párate, no te duermas Párate, vamos a salir Vale, vamos Vale, Mariana Tengo una idea Primero hago un ruido fuerte a ver si se despierta No, no, no Vamos a salir de una vista Vale, sal ¿Qué pasa? Sal tú ¿Está dormido? Ok Mariana Mariana bo ホ hopeful Mariana Quien? No llamas más Data Will 西 18 Questa 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 ¿Qué te pasa? Ok, Mari, saca tu vaso de aquí. Ahí está Mariano. Mari, sí, me estira su vaso de aquí. Ok, ya me sé. Por eso la madre no tiene abierto este agujero de hielo. Es la única ruta que tiene para cazar. Ay, tengo miedo porque siento que yo no se puede despertar en cualquier momento porque realmente para hacer este tipo de maquillaje hay que hacer así con la esponjita, mi amor, para que penetre ese maquillaje. Pero falta poco, falta poco, ya estamos terminando. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es sellar este color y luego le vamos a echar la base del color de piel. No sé por qué pensé que esto de maquillaje o tatuaje iba a ser más rápido. Porque tienen un grato, güey, y Pandi y yo estamos cansados ya, o sea, ya es tarde, güey. Y uno también medio respiró la cosa esa que dormía, así que vamos a apurarnos, pues. Está listo. Bueno, entonces vamos a pintarle el otro brazo para que no se note tanta la diferencia. Porque este quedó como un poquito naranja, sí, y la camisa que quedó sucia. Está bien. Unos minutos más tarde. Ahora le vamos a poner un poquito de fija, por favor, para que no se le caiga. Mucho tiempo más tarde. Ok, listo, ya terminamos el maquillaje. Ahora vamos a esperar a que yo lo se levante. ¿Cómo hacemos para despertarlo? Estoy sordo. ¿Cómo hacemos para despertarlo? Vamos a empezar. Hacemos grido. ¿Qué? No sé, le echamos agua, hacemos grido. Abramos, cerramos la puerta así dur. ¿Varias veces? Sí. Ok, dale. Debe estar, o sea, para que no se despertara con el maquillaje debe estar demasiado dormido. Así que hay que hacerlo. Me da pena por los vecinos, pero bueno. Somos youtubers, güey, somos youtubers. Ya sabía que me estoy durmiendo. Pero, ¿y si pasa y le das un golpe en cámara grabando esto? Sí, sí. ¿Sí? ¿Estás haciendo grabando? No, uno, dos, tres. Ya. No se mueve. No importa. Los vecinos. En serio. Hoy estamos peleando. ¿Cómo sabemos si se despierta o no? Los abrimos. Los abrimos. Ay, hizo el oído. Sí, perdón, sí, perdón. Ariana. Ya, isc. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mariana! ¿Qué es eso? ¿Mi tatuaje? ¡Mariana! ¡Mariana! ¿Mi tatuaje? ¿Qué venga? ¡Mariana! ¿Qué pasó? Mira, deja la gritería. Sí, vale. Nos asustamos. ¿Qué es esa golpeadera de puerta? ¿Qué? ¿Qué es esa golpeadera de puerta? ¿Mi tatuaje? ¿Dónde está? No, no sé. ¿Ves? ¿No está? ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? ¿Qué es tatuaje? ¿Nunca has tenido tatuaje? ¿Y por qué? ¿Tú estás grabando? No, rayos. ¿Tú me tatuaje? ¿Tú me tatuaje? ¿Tú me tatuaje? ¿Tú me tatuaje? ¿Era un sueño? Sí. ¿Te acabas de despertar? ¿Era un sueño? ¿Nunca has tenido tatuaje? Estamos en el 2021. Bienvenido. ¿Estás bien? ¿En serio? ¿Yo tenía un tatuaje? Bueno, ¿le decimos la verdad o qué? ¿Que se lo quitamos con láser mientras dormía o...? ¿Qué pasó? ¿Que te quedas echando? No te vayas a caer. No te vayas a caer. No, tengo sueño. Pero siéntate, siéntate. ¿Tienes sueño? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes en el cuerpo? Yo estoy seguro que yo me había hecho un tatuaje. ¿Qué coño me pasa? Es que te lo quitamos con láser. ¿Qué? Te lo quitamos con láser. ¿Cómo? ¿Pero en qué momento? ¿Cómo que me quitaron el tatuaje? ¿Cuándo estabas dormido? Dijimos que eso... No, no, no. Es que así te... No, no, no. Así te ves mejor. Así te recuerdo... Pero yo tenía un tatuaje aquí. Yo tenía un tatuaje aquí, ve. Así te recordamos como eras antes. ¡Yola, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Yo tenía un tatuaje. Me preocupa un poco Yolo. No quiero que salga a la calle ni nada así porque se nota... O sea, tú lo ves y tú dices... No, este men en cualquier momento se tira al piso y duerme en cualquier lado. Así que hay que vigilarlo. Sí. Eh... Y es momento de decirte lo que pasó con tu tatuaje. ¡Esto es una broma! ¡Te lo maquillamos! Pero en serio tenías como sueño porque es que... Ahora estamos preocupados. ¿Ahora no quitas eso? ¡No, chico, no! No te lo vas a quitar, así te vas a quedar. Deberías dormirte y no salir. ¡Fueron muchas horas! Duérmete, anda. Pero ni me di cuenta cuando me maquillaron, en serio. Ve, lo que pasa es que estaba bajo efectos de algo que se llama... ¡Dormir! ¡Eh, nada! No, no, dormir, sí. Cansancio laboral. Acá en eso en casa. Dormir, así se ve. Se ve un poquito el tatuaje. ¿Cansancio laboral? No, se pasaron. Se pasaron. ¿Qué pasaron? ¿De qué? Si le maquillamos el brazo. Ya, a ver. ¡Ajustaremos cuentas! ¡Qué bueno que estabas despierto! Jota, ¿ya estás grabando? Sí. ¡Ey! Chicos. Si era real esto. O sea, el maquillaje les quedó excelente. Pero es que... Le tuve que dar durísimo así. Ve cómo cae, ¿eh? Ve cómo cae. Ahora sí se está viendo otra vez mi tatuaje legendario. Pero esto no se va a quedar así, ¿eh? Así que quiero que vayan al primer link de la descripción. Porque allá le voy a hacer la broma de venganza. Yo creo que se la voy a hacer a Mariana, ¿eh? Una broma telefónica de esas. De las que tanto les gustan ustedes, Yolitas y Yolotrons. Vayan al link de la descripción y suscríbanse a mi canal. Porque... La venganza es dulce, ¿eh? No vamos a mirar de sus botas. What the fuck? Voy a pasar como dos horas limpiándome aquí, ¿eh? Vayan. Vayan al link de la descripción y suscríbanse todos a mi canal de Yolo Aventuras y a mi canal. Vayan al link de la descripción. Tal vez más ta